...hasta Juliaca, donde han vuelto a paralizar las operaciones del aeropuerto Inca Manco Capac. Nuestro corresponsal Freddy Puma, con los detalles. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Sí, efectivamente, nos encontramos en el aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca. Hay que señalar que por segunda vez se han suspendido los vuelos, esta ocasión, hasta el 29 del presente mes. Hay que recordar también que el 29 de abril se ha suspendido hasta el 5 de mayo, lo cual estaría afectando terriblemente más que todo al sector del turismo. Varios pobladores han estado llegando, han sido sorprendidos, porque no se les había avisado de que han sido suspendidos los vuelos desde el día de ayer. Paco, hay que señalar también que durante esta semana se vienen viendo algunas fiestas patronales en distintos distritos de nuestra región de Puma. Se estaría afectando muy seriamente al sector del turismo. Por segunda ocasión ha sido cerrado por, pues, nuevamente, reparar la pista de aterrizajes que se encuentra deteriorado. Es decir, Freddy, nuevamente, la razón por la cual se han suspendido las operaciones en el aeropuerto Inca Manco Capac es por la reparación de la pista de aterrizaje. Ya la habían suspendido durante cinco días seguidos hace un par de semanas, si no me equivoco. Sí, efectivamente, como te indicaba, ha sido suspendido el 29 de abril hasta el 5 de mayo. Esta suspensión ha sido por más de una semana, incluso no se ha cumplido el cronograma, está decidido. Y en esta ocasión también se está suspendiendo hasta el día domingo 29 del presente. Hay que señalar que la población se está molesta, preocupada, porque en realidad esto afecta muy seriamente, muy seriamente al sector del turismo. Porque tenemos conocimiento que varios turistas vienen a visitar el lago Titicata. Muchas gracias, Freddy, por esta información. Verdaderamente preocupante que un sector que se encuentra en crisis, seriamente afectado por la crisis económica mundial y, por supuesto, local también, tenga que además recibir este tipo de situaciones. Un aeropuerto completamente cerrado y paralizado durante más de una semana sin la más mínima planificación al respecto.